Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a enseñarles cómo hacer el hard reset de un Motorola XT300 Ustedes pueden observar Voy a destaparlo para que ustedes mismos vean el modelo Observen Espero se pueda apreciar, está un poco borroso Entonces, para hacer el hard reset vamos a hacer lo siguiente Vamos a presionar la tecla X y el botón de encendido que está acá Durante unos 8 segundos aproximadamente Entonces sería así, X y el botón de encendido durante 8 segundos Hasta que aparezca un triángulo en la pantalla Y soltamos Bueno, después vamos a presionar la tecla Alt Que vemos aquí y la letra L Entonces presionamos la tecla Alt y luego la letra L Así Y nos va a aparecer el menú En este menú bajamos con la tecla Bajar Volumen Hasta donde dice WIP Data Factory Reset Y seleccionamos con Enter Y hace el proceso de reseteo Esperamos unos instantes hasta que termine Y si quieren hacemos WIP Data WIP Cache Partition Para una mejor limpieza del equipo Otra vez con Enter Y listo Finalmente reiniciamos el equipo en la opción Reboot System Now Que es la primerita que vemos aquí Otra vez con Enter seleccionamos Y esperamos a que enciende el equipo Les recuerdo Antes de hacer el Hard Reset Tener la batería bien cargada Porque si no el equipo Se podría Quedar en el logo O quedar apagado Ya Y listo Y listo Y listo Esperamos que termine Dejen tener un poco de paciencia Ya que si el equipo tiene mucha información Se puede demorar un poco más de lo habitual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno aquí seleccionamos el idioma Aquí ya está en español Tocamos el Android Vamos a emitir Listo amigos Ya tenemos nuestro equipo completamente restaurado a su modo de fábrica Espero esta información les haya servido Nos vemos en una próxima ocasión Gracias por ver el video